Y esta noche la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se volvió a comunicar vía Facebook Live con los habitantes de la capital para anunciar nuevas medidas y para concretar otras medidas. Iván Serrano. Mabel notificó multas de hasta un millón de pesos para los infractores de la medida de confinamiento social y también anunció una modificación a su decisión para que los viajeros terrestres del fin de semana puedan regresar a sus casas en la capital. A partir de mañana quienes incumplan el confinamiento obligatorio ordenado por la alcaldía de Bogotá para evitar la propagación del coronavirus tendrán multas de hasta un millón de pesos según lo contemplado en el código de policía. Vamos a imponer corporendos con costo, con costo, con costo alto, con el máximo costo, hasta de un millón de pesos para quien viole las normas de restricción sin ninguna justificación. La alcaldesa argumentó esta noche que el periodo de pedagogía ya terminó y por eso se aplicarán medidas más drásticas. La alcaldesa también anunció que quienes salieron de la ciudad podrán volver a partir de las 00 horas de mañana pero de manera escalonada. De las 00 horas a las 6 del lunes ingresarán vehículos de carga intermunicipales. Mañana también de 6 a.m. a 6 p.m. los impares. De 6 p.m. del lunes a 6 a.m. del martes de nuevo vehículos de carga intermunicipales y entre las 6 a.m. y las 6 p.m. del martes las placas impares. Quienes ingresen deben obligatoriamente descargar este formato en donde tendrán que aclarar las razones por las que salieron de Bogotá. Esto con fin de que la alcaldía pueda hacer una estadística y trazar políticas para la coarentena. Nos deben decir con franqueza esto no es para ninguna sanción sino para entender quién tiene que salir y quién tiene que entrar y por qué. La alcaldesa hizo un duro llamado a los call centers que aunque pueden operar deben hacerlo cumpliendo las normas sanitarias. Si mañana volvemos y sus empleados siguen apeñuscados en menos con más de 50 personas por salón vamos a sellar definitivamente al que encontremos en esas condiciones. Claudia López también anunció que esta semana se tomarán las sedes de la intervenida Salucop para ampliar la capacidad de atención por la pandemia.